Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La hermana Valentina Papajna hizo encuentro con un sacerdote en el purgatorio, el 14 de mayo del 2023. Esta mañana visité almas en lo que parecía ser la parte media del purgatorio. Estaban allí muchas almas y todas muy sucias, con muchas manchas en su ropa. Mientras les hablaba, les pregunté ¿Por qué tienen tanta suciedad en su ropa? Una señora respondió Traté de quitarme la mancha, pero no desaparecía. Entendí de inmediato que era su pecado. Mientras me movía, me encontré con una mesa y noté que un sacerdote estaba sentado en esa mesa. Yo le dije Oh, padre, usted también está aquí. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué me trae por aquí? Dijo. Muchas cosas que no hice bien. Estaba en contra de muchas cosas y no creía en muchas cosas. Ahora tengo que estar aquí. Frente al sacerdote, encima de la mesa, noté los libritos que contenían los mensajes que recibió del cielo y algunos otros papeles. Dije, Padre, sé valiente. Jesús me habló muchas veces de las iglesias, de los sacerdotes y de cómo debían hacer las cosas. Tal vez, mientras estabas en la tierra, deberías haber leído los mensajes. Él dijo, Sí, lo sé. Encontré tus mensajes, pero los ignoré. No les creí, pero desearía haberlo hecho. Todas las santas palabras no son mías. Son de nuestro Señor Jesús. Son sus enseñanzas. Él dijo, Lo sé, pero para mí ahora es demasiado tarde y ahora tengo que pasar mucho tiempo aquí. Entonces, por favor, Valentina, ayúdame y ora por mí. Noté que muchos más sacerdotes estaban presentes, pero estaban en la oscuridad. Sólo este sacerdote se adelantó para hablarme. El sacerdote dijo, Somos más. Hay muchas cosas que no hicimos bien en la iglesia. Una señora, en particular, se me acercó y me dijo, Valentina, vemos a un hermoso caballero con cabello oscuro. Él camina contigo. A veces hay uno diferente, pero este es muy elegante y bien parecido. Él te acompaña. ¿Quién es él? Yo dije, Oh, él debe ser uno de mis ángeles. ¿Tienes un solo ángel? Ella preguntó. Yo respondí, Si necesito más, entonces nuestro Señor me da más. Pero siempre vengo con un ángel cuando vengo al purgatorio. Oración de protección a San Miguel Arcángel por el Papa León XIII San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así. María Somos hijos y nosotros queremos amarte Como ninguno te ha amado jamás María Somos hijos tuyos queremos amar Al final, mi inmaculado corazón triunfará.